qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregonderos 4t noticias si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like manita arriba a este vídeo dale me gusta para que podamos llegar a más personas el día de hoy miércoles 14 de junio del año 2023 al igual que germán martínez ya salió otra candidata que pues está tratando de expulsar ya decidió ciro gómez leiva y así empieza a darle el empujoncito nada más y nada menos que a xochitl galvez senadora panista vean una candidata formidable al gobierno de la ciudad de méxico o hasta de presidenta de la república ya mencionan algunos la tienen que estar cuidando y arropando hay quienes no tienen su potencial esto es lo que dice ciro gómez leiva de xochitl galvez senadora panista está tan desesperado con la oposición que sigue muy tarde en todo este asunto de elegir a su candidato o candidata y vea nada más lo que dice ciro gómez leiva ya totalmente desesperado leo textual xochitl quiere ser candidata jefa de gobierno de la ciudad de méxico el año que viene por la alianza va por méxico sin haber hecho ningún acto de campaña le va bien en las encuestas tomando en cuenta que la oposición ganó en la capital en las elecciones del 2021 xochitl piensa que podría triunfar en 2024 ese es su plan pero mucha gente aquí yo pondría en entredicho eso y le mando un abrazo a leo zuckerman pero pondría en entredicho eso de pero mucha gente la está tratando de convencer que mejor se lance como candidata a la presidencia lleva muchos meses negándose pero ayer por fin admitió que esté evaluando esta posibilidad en una entrevista que le dio al país dice leo me dio gusto enterarme esta noticia creo que xochitl podría ser una game changer eso whatsapp pues que le puede dar un spin sir un cambio a todas las reglas una revolucionaria una transformadora como que cambiara que diera un manotazo en el tablero eso es game changer no va de nuevo me dio gusto enterarme de esta noticia creo que xochitl podría ser una game changer en la elección presidencial con una oposición hoy tan extraviada xochitl tiene el potencial para convertirse en una candidata muy atractiva para el electorado xochitl me imagino que xochitl y después de ver lo que le dijo al al país y de leer tantas columnas pues debe estar inquieta con esa posibilidad mi opinión nadie me la pide venga señor no no bueno pide me la para que no digan qué piensas sino tú qué opinas gracias respondo xochitl yo creo que es una formidable candidata al gobierno de la ciudad de méxico con todo respeto para santiago tabuada que ha hecho un muy buen trabajo en benito juárez creo que es la candidata natural natural no hay más salvo que los grillos de los partidos empiecen a complicar la vida a diferencia de la elección presidencial la oposición pri pan prd tiene una formidable candidata al gobierno de la ciudad de méxico en xochitl galvez la tendrá que estar arropando cuidando en lo que hacen con santiago tabuada y con otros muy buenos personajes pero que no tienen hoy el potencial de xochitl galvez como lea limón como kenia lópez en fin como otros que pueden ser muy importantes en otras posiciones pero para la ciudad de méxico la oposición tiene un lujo en xochitl galvez van a perder esa candidatura para llevarla a buscar la presidencia de la república híjoles pues que se midan y se pesen cuánto vale xochitl en la ciudad hay una idea de que es muy competitiva va a ser durísima la elección contra rosa icel bueno rosa icel pero contra clara brugada o contra quien sea quien vaya a ser el candidato de morena va a ser una elección cerradísima va a perder esa posibilidad la alianza para mandar a xochitl como candidato de presidencia de la república sin que xochitl tenga una buena posición de arranque yo no lo sé habría que hacer ya en estas condiciones con los precandidatos de morena en la posición que están vamos a ver cuánto xochitl vale hoy un 25 28 30 31 por ciento de la intención de voto si es así que interesante la posibilidad que sea candidata a la presidencia de la república pero si xochitl vale cuarenta y tantos para el gobierno de la ciudad y seis para la presidencia de la república tú tienes idea cuánto vale no ni idea ya en estas condiciones cuánto vale en junio no cuánto valía en la encuesta de quién sabe qué no no pues hay que hay que medirse cuánto vale entiendo la la metáfora y si ese fue el caso y si en verdad como dicen algunos conocedores las dirigencias del pri del pan y del prd la están empujando pues que en verdad la empujen y no que la lleven a una emboscada porque luego así son no que la lleven a juntar firmas no que la lleven a una elección interna quieren a xochitl díganlo y lleven y lleven a xochitl no y yo creo que al mismo tiempo no sé si esto lo permita la ley al mismo tiempo xochitl galvez tendría no sé si se pueda ley habría que preguntarle a un especialista o hacer una consulta y que al mismo tiempo fuera también una candidata a su reelección como senadora si es que lo puede ser porque porque la elección porque xochitl no tendría por qué quedar fuera de la arena política mexicana en los próximos seis años y porque creo la elección del próximo año aparte de presidencial es tan importante la elección legislativa es importantísimo y ella podría estar haciendo campaña al mismo tiempo pidiendo esos dos votos abiertamente el voto para ganar la presidencia de la república o para dar una muy buena batalla en la elección de la presidencia de la república yo pienso yo veo muy difícil que gane presidencia de la república pero no tan difícil que puedan tener un candidato de 42 44 45 por ciento de los votos como alejandra moral si ese 45 por ciento de los votos en la presidencial se convierten en 48 49 50 en las legislativas la oposición habrá ganado la elección del dos mil veintiuno supuesto no sé si existe esa posibilidad de que pueda ser al mismo tiempo ese personaje conclusión formidable candidata al gobierno de la ciudad no tengo idea cuánto pesa y cuánto mide hoy en la competencia para presidencia de la república si la quieren aclámenla llévenla no la pongan ahí ya no la metan un proceso que va a parecer más bien una emboscada y si termina siendo candidata no sacrifiquen al personaje xochitl galvez para del dos mil veinticuatro en adelante la elección creo para la oposición es presidencial pero también es legislativa y un cuarenta y tantos por ciento en la presidencial más cinco seis votos en una elección legislativa puede ser un gran triunfo para la oposición ya se hizo ilusiones ciro gómez de iva con xochitl galvez vea nada más mis estimados lo que hay que ver con esta oposición y con estos medios chayoteros así dice que es una candidata formidable que le deben dar su mejor valor la oposición y estos panistas porque tiene potencial xochitl galvez la ve como jefa de gobierno a la presidencial tal vez le falte un poco pero bueno así habló ciro gómez de iva en su programa y sorprende y también salió a despotricar contra la oposición el día de hoy junto a pigmen y barra escuchen creo que en todos los periódicos fue la nota principal al día siguiente en fin y la oposición dónde está la oposición manuel está poniéndose de acuerdo que vamos a hacerle a veintiséis bueno qué van a hacer ellos el día veintiséis de junio sí el veintiséis de junio supuestamente ese día van a dar a conocer el método pri pan perre a bueno el método por lo pronto y movimiento ciudadano hasta el recurso del método el recurso del método bueno tan medio preocupados porque ahí parece que tuve una reunión que no estaba pactada y si traen cierta prisa ya creo que ya entendieron que van tarde que los tiempos constitucionales pues pues van en medio de gorro y vamos a ver otra vez tribunal electoral rápidamente dos diputados de movimiento ciudadano presentaron un recurso para impugnar lo que está haciendo morena y el prd consideran que es campaña anticipada vamos a ver qué resuelve el tribunal también el prd pero el prd no sabes que cada 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 pero cada tercer día no cada tercer día más o menos no cada una vez a la semana me llega una queja del día y me llega un recurso y lo presenta el prd a fuerza ya no tiene a nadie en las calles pero tiene abogados vamos a ver qué resuelve el tribunal electoral y para cerrar este punto queda la fotografía de los once consejeros del INE ayer en palacio nacional no hubo desfiguros nadie se le tiró a los brazos al presidente el observador ni el presidente el observador le dio de besos a la nueva presidenta del INE bien nos hizo una crónica muy buena el consejero que hace unos momentos de la reunión entonces bien bien ahí vamos al INE no se toca no se le abraza el plan B y el plan B no pasó no pasó pero el movimiento de protesta ganó en ese sentido pero ahí está el ahí está el el INE ayer en palacio nacional en paz y como nos dijo el consejero por un momento de concordia eso no quita la conflictividad natural natural y normal en los procesos los procesos electorales bueno vamos una pausa pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros ahí está la oposición no existe dice acepta Ciro Gómez Leiva por eso anda tan desesperado ya queriendo candidatear luego luego a Xochitl Galvez nos vemos hasta la próxima si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos a la siguiente